Yo siento un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama con su tierno amor Que me ama, que me ama Que me ama con su tierno amor Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, que te ama Que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama Que te ama con su tierno amor Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama con su tierno amor Que nos ama, que nos ama Que nos ama con su tierno amor Que nos ama, que nos ama El Señor bendiga a la hermana María, continuamos con la hermana América, la hermana América, con los soldaditos de Jesús. Dios los bendiga hermanos, ¿cómo estamos? ¿Pueden tomar sus asientos hermanos? A ver, pásenle todos los soldaditos, ya hay muchos más soldaditos, ¿verdad? El niño, ¿verdad? Él quería pasar con los chiquitos, ¿tú ya estás acá conmigo? Dirá, estoy muy chiquito para estar aquí. Bueno, pues ya tiene cuatro años. En realidad hermanos, estas son dos clases, son dos clases, son de cuatro a seis y de seis a nueve. Amén, ahorita yo los tengo juntos, no tenía tanto chiquito, pero mire, ahora ya tenemos más. Gracias a Dios, amén hermanos, le agradezco a Dios porque estoy aquí, porque Dios movió las cosas para que yo pudiera estar aquí, amén. Es mejor estar aquí en su casa que andar allá, limpio y limpio. Le doy gracias a Dios porque me gozo de estar aquí, amén. Muchos no podemos estar, ¿verdad? Y muchos pueden estar, pero no, se la pierden. Así es, nuestra participación con los niños hermanos, ya terminó la unidad uno, que eran seis clases que hablamos de un hombre. Y ahorita a los niños les hice una dinámica, a ver qué tanto aprendieron y a ver quién estuvo en todas las clases, ¿verdad? También, porque ellos van a estar tirando este dado y el que le toque, de la historia que le toque, le voy a hacer una pregunta. Así que, ¿estudiaron? Bueno, no les dije que estudiaran, no les dije nada. ¿Usted no vio una? Bueno, pero la mayoría sí, mira. Por eso es importante, pues, cada clase, ¿verdad?, traerlos a nuestros niños, porque no es una… Las series, pues, son de seis clases, a veces cinco, a veces seis. Entonces, si los niños vienen a una, a dos, pues, ya se perdieron las otras. Yo siempre les doy un repaso, pero no es lo mismo estar todo el tiempo en la clase, ¿verdad? Yo sé que hay niñas nuevos también, a ellos los vamos a ayudar, porque ellos apenas agarraron una clase, los más chiquitos, era la última. Así que primero van a pasar las mujeres, ¿verdad que sí? Eso no les gustó. A ver, María, Sofía y Emily. Vénganse aquí a hacer una línea. Van a tirar el dado para allá, ¿ok? ¿Quién es más chiquita? Sofía, ¿verdad? Mira, Sofía. Agárralo aquí, Sofía. Se me dice que hay más espacio, ¿verdad? Ven, hija, va aquí. Aquí. Y tú lo vas a tirar para este lado, ¿ok? A ver, cuenten. Una, dos, tres. ¡Guau, le tocó la que estuvo! Esta clase, número seis. En esta estuviste, María. Te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Sofía. Ven. A ver, Sofía. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Y el niño. ¿Te acuerdas de este niño? Sí. ¿Cómo? O el papá, ¿sí te sabes él, el nombre? Sí, pero es que le tocó a Sofía. Si ustedes saben, ahorita les va a tocar a ustedes su pregunta, ¿ok? Abram. Pásale para acá. A ver, sigue María. Ahorita le damos un premio, ¿ok? Yo creo que les voy a hacer una a cada quien porque son muchos. A ver, tírele, mija. Una, dos, tres. La cuatro. A ver, mirando la imagen. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esta clase? Se me hace que también estuvo. La cuatro. A ver. ¿De qué ciudades tenía que huir Lot y su familia? ¿Cómo se llamaban las ciudades? ¿Estuviste? ¿No te acuerdas? Se me hace que no estuvo. Mira, aquí. ¿Tú sí te acuerdas? ¿No? Tampoco estuviste en esa clase. A ver, tíralo otra vez, pues. Estuvo en las dos últimas. Tírale. Una, dos, tres. En la dos. A ver, ¿quién es este hombre? De todas las clases hablamos de él. ¿Cómo se llama? El nombre. ¿No te acuerdas? Abra. 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 La jamba le dice. Abra. 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 Pásenle para este lado. A ver, Emily. Tíralo, Emily. Una, dos, tres. La uno. Uno. La número uno. A ver, vamos a hacerle una pregunta a Emily. Emily pone también mucha atención. ¿Verdad, Emily? ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? ¿Te acuerdas? No sé si lo viste. Empieza con L. Lut. A ver, Daniel. Estuviste casi en todas, ¿eh? Una, dos, tres. ¿Te tocó la que no viniste? Ay, señor. ¿Le damos otra oportunidad, hermanos? Amiéntela otra vez. Una, dos, tres. Esa sí, mira. A ver. Es la uno. ¿Verdad? ¿Quiénes se peleaban y tenían diferencias en esta historia? Elot y su hermano. Él es su tío, ¿te acuerdas? Su tío de Elot, ¿verdad? Pero, ¿quiénes se peleaban? Porque ellos, este, Abraham le dijo, si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Y si yo me voy para la izquierda, si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Porque había un conflicto, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Quiénes se peleaban? Los dos. ¿Los dos se peleaban? Los pastores se peleaban. Los pastores. Se peleaban, ¿verdad? Pásale para acá, Danielito. No, la sacó bien. Miren, se peleaban, ¿verdad? Los pastores y él era un hombre pacificador. Siempre de Abraham hablamos todas las seis clases, ¿verdad? Porque él no dijo, yo me quedo aquí, tú vete para allá. No, él hasta le dio a elegir a su sobrino Elot, ¿verdad? Era amable. Y tú te sabes casi toda la historia. A ver, ahora, Douglas. Una, dos, tres. Oh, la dos. A ver, la dos. ¿Qué me puedes decir de esa historia, Douglas? A ver, Abraham le expresó a Dios una preocupación, que no tenía qué. Él no tenía qué. Hijos, muy bien. Le quiero preguntar casi toda la clase. Pásale, mijo. A ver, ahora, Adriel. A ver, Adrielito. Como que le caiga el seis, ¿ok? Adrielito, ¿te acuerdas de esta clase? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo se llamaba este niño? Isaac. Bien, pásale para acá. Give me five. Pásale para acá. Ahí está la hijo bien, ¿eh? A ver, Danielito. Le va a dar bien fuerte. Como que le caía el seis. Una. Y yo le pongo en mi... Dos. Tres. La uno. Pero ya, ya oyo algo. A ver, Danielito. ¿Cómo se llama este señor? Él es su tío y él, ¿cómo se llama? No. No. A ver, este, Erickson. Avienta la red, Erickson. No me acuerdo en cuál viniste. La uno, ¿verdad? ¿Tú viniste en ese, Erickson? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esta clase? Sí. A ver, vamos a preguntarle a Erickson. ¿Abram era un hombre amable o era un hombre enojón? Enojón. Era enojón. ¿Cómo era él? Amable. Amable. Bueno, todos nos enojamos, ¿verdad? También Abram se enojó. Ay, pues esa es nuestra participación, hermanos. Este, yo voy a pasar a los niños acá. Acá les doy su premio porque no lo pueden abrir, ¿eh? Dios me los bendiga. Así dejo a mi hermana Estelita. Que Dios bendiga a la hermana América. Y ahora, los amigos de Jesús, la hermana Milagro. Pongan mucha atención, hermanos, porque estos niños se han esforzado mucho, mucho para hacer esta hermosa presentación. El Señor les bendiga nuevamente, mis hermanos, los amigos de Jesús. Jesús, ellos estarán ahora presentando acerca de las tribus y cada uno eligió una. Alguna eligió a un hijo de Jacob, que no fue contado entre las tribus, pero quiso traerlo también. Bien, este, vamos a así empezar. ¿De acá o de allá? ¿De acá? Nuestro hermano Carlos. Ellos están presentando así. Lo que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Me ha guiado a que ellos aprendan a ir haciendo… ¿Qué es lo que van a aprender a hacer? ¿Alguien se recuerda a lo que quiero que sean? Hormiguitas, dice ella. De la historia que leímos de las hormiguitas, es que las hormiguitas, ellas no necesitan que nadie les tenga que andar diciendo qué trabajo, que ellos sepan su responsabilidad de hacer su trabajo y que vayan haciéndose ya, ¿verdad? Conforme vayan creciendo, responsables y cuando ya sean sus arquitectos, no olviden sus planos cuando tengan que presentarlos. Vamos a ver, empezamos aquí con nuestro hermano Carlos. Venga, vamos a ponerlo acá. No, no, tenemos que ponerlo aquí. Como aquí, aquí. Hoy voy a estar hablando de la tribu de Simeón y si me pueden acompañar a Génesis 45, 5 al 7 y cuando estén ahí me dicen un amén porque ahí habla de Simeón y Levi, pero como yo estoy haciendo de Simeón, pues voy a hablar de Simeón. y dice 5 al 7 Simeón y Levi son hermanos o armas de iniquidad, sus armas en su consejo, no entre mi alma ni mi espíritu, se junten en su compañía porque su furor mataron hombres y en su temeridad y en su temeridad desharetaron todos maldito su furor que fue fierro y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciére en Israel. Y la mamá de Simeón era Lea y fue a la ciudad de Siquem y mataron a todo hombre, llevaron cautivo a las mujeres y a los niños y no fue justicia sino venganza y deshonraron a su padre. Y a veces hay unos de la familia que son católicos y uno como niño les debe de hablar. O sea, como yo también tengo a alguien que es católico y yo le quiero hablar, pero no se debe decirle que eso no es bueno y eso porque da de cuenta que es como una mapa, que si nomás vas en la dirección pues no vas a ir a donde vas, tienes que seguir el mapa. Tú da de cuenta que le tienes que explicar primero por qué es malo y luego ya decirle. Gloria a Dios por el trabajo que hizo Carlitos y ¿qué traes aquí en él? ¿Cuál es su… que lo representa a él? Es un castillo que lo representa a Simeón. A Simeón, un castillo. Amén. Sigue Daniel. Yo le dije, hermano, a mí me tocó de hablar de la tribu de Judá. La tribu de Judá es representada por un león porque allí en Apocalipsis dice, menciona al león de Judá como un título para el Mesías representado a Jesús como un líder fuerte y valiente. La tribu de Judá fue una de las doce tribus de Israel descendiente de Judá, el cuarto hijo de Jacob y Rachel. En la Biblia se menciona que Dios eligió a la tribu de Judá que de ella saliera un rey, que salería un rey que gobernaría por siempre en Israel. El león se convirtió en el símbolo de la tribu de Judá. En el Nuevo Testamento, el Apocalipsis menciona al león de Judá como un título para el Mesías representado, representando a Jesús como un líder fuerte y valiente. Fíjense que el nombre de Judá tiene un significado muy hermoso. Significa alabanza a Dios y también Judá también significa que extender la mano y lanzar una saeta al enemigo. En primer lugar nos enseña el poder de la alabanza y adoración. Según la tradición hebrea, provenientes de esta tribu eran los ancestros de David. Acá hice un dibujo de Judá y acá el dibujo de león representando el escudo representando la tribu de Judá. Y ese dibujo es de él porque ya lo… ¿Cómo dice? Ellos dibujan ahí en la clase y es su arte de él. Gloria a Dios. Felicidades. Cada uno, ¿verdad? También. Vamos a ver quién sigue. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo hice la tribu de Efraín en Josué 16 del 1 al 9. Nos dice sobre el territorio de Efraín y de Manasé. Y Efraín, su tribu está ocupada en la región central de Canaán y al oeste del río Jordán. Después, en Oseas 13 del 1 al 16, nos dice de la destrucción total de la tribu de Efraín, donde Dios desecha a la tribu de Efraín porque le empezaron a adorar a Baal y después crearon más estatuas y las adoraban. Efraín era el menor de los dos hijos de José y su madre era Asenath y su hermano era Manasé. Datos sobre la tribu de Efraín. Efraín tuvo seis hijos. José le puso a Efraín porque él frutificó en Egipto. Cuando lo vendieron, él frutificó ahí en Egipto. Efraín era un patriarca bíblico entre los hebreos. Jacob le puso la mano derecha porque la bendición de la primoginatura le pertenecía a él. Dios les bendiga, hermanos. A mí me tocó Levi, nosotros pensábamos que era un nativo, pero no es. Pero es un hijo de Jacob. Los padres de Levi fueron Jacob y Lea. Levi fue el hijo número tres que Jacob tuvo. El significado del nombre de Levi significa unido o unidad. El ministerio de Levi fue cuidar los utensilios de la tienda de reunión y tenían encargado el servicio del santuario. Esto lo puede encontrar, si quiere más información, en números tres. Lo que estaban en cargo era la alabanza, la adoración, el sacrificio y las ofrendas. La bendición eran las armas, son como instrumentos de violencia. Mazonojo asesinan a hombres y por su diversión mutilaron bueyes, descendientes de Israel. Ellos fueron descendientes de Israel. Esto también se puede encontrar en Génesis 49. Las cosas que representan a Levi fue un candelero, un efot de color y una arca. La tribu de Dan. Dan era el primer hijo de Bilhah. Dan era el quinto hijo de Jacob. Bilhah era la segunda esposa de Jacob. El significado del nombre Jacob en hebreo es juzgar. ¿Qué pasó con la tribu de Dan? La tribu de Dan fue reemplazada por José en Apocalipsis 7. Dan fue reemplazado por idolatría y rebelión en Israel. Lo que representa a la tribu de Dan es una serpiente. Gloria a Dios. ¿Terminamos? Démosles un aplauso a todos mis hermanos por el esfuerzo que hicieron todos ellos, porque ahí ya les, como les dije la otra vez, ya prepararon su mensaje. Gloria a Dios, ya pueden sentarse. Así dejamos a nuestra hermana que sigue a continuación. Y ya que estoy aquí, si nuestra hermana Rosy siempre sabe, la otra vez le hemos mandado saludos y no ha escuchado, porque en los anuncios no se escucha. Así es que hermana Rosy, aquí el pueblo que está, si nos mira después, le manda saludos, pueblo de Dios. Dios me la bendiga a mi hermana Rosy, ahí donde nos mira atrás de cámara. Dios me la bendiga a la hermana Milagros. Dios es bueno, hermanos, y como padres, yo creo que ver a nuestros hijos en participación como esta es una bendición y nos debemos de esforzar para que nuestros hijos estén aquí. Este es el mejor lugar en donde nosotros podemos llevar a nuestros hijos, donde ellos están haciendo edificados sus almas, están recibiendo palabra de Dios, que Dios siga usando sus vidas, no son el futuro, son el presente, ya los vimos. Esto puede contar con una predicación muy hermosa para nosotros. Y así le dejo el tiempo a mi hermana María, que viene a continuación. ¿Danielca? Ay, perdón. Oh, sí, sí, perdón, hermanos, la participación de los jóvenes. Ya ando emocionada. Aquí estoy otra vez, hermano. Bueno, ahora tenemos la participación de los jóvenes, así que pasen nuestra hermana Ángeles. Sí, ella es de los jóvenes. Sí, pasen todos, por favor. Ellas nos van a hablar un poco de la tecnología, del buen uso que se debe hacer y lo que es malo también. Bendiciones, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando de la tecnología. Y como saben, los jóvenes de hoy en día siempre están ahí en el teléfono y todo. Y pues aquí hizo un rótulo Victoria, pero hoy no pudo estar aquí con nosotros. Y pues dibujó aquí los apps de los teléfonos, el WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube y Snapchat. Y así nuestra hermana Briney nos va a decir los pros y contras de la tecnología. Hermanos, que el Señor les bendiga quien vive y a su nombre. Le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que me ha dado de estar aquí un día más de vida. Así, quiero hablarles sobre la tecnología, que la tecnología tiene muchos beneficios, como por ejemplo hablar con nuestros familiares que no podemos ver por videollamada y todas esas cosas. También cuando utilizamos mucho la tecnología los volvemos adictos y muchas gracias. Bueno, hermanos, así que, bueno, a veces nosotros como padres le compramos teléfono a nuestros hijos, ¿verdad? Para que estén ellos un rato, según, entre nosotros distraídos. Pero a veces es muy importante estar muy al pendiente de lo que ellos miran, de lo que ellos juegan, porque a veces a través de eso vienen muchas cosas malas y a veces ellos no nos lo dicen. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes, porque a veces hasta nosotros andamos viendo cosas que no debemos. Bueno, lo digo porque a veces yo soy una, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, pues, que quite todo eso. Y así, pues, ha sido toda la participación de ellos y así dejamos a la hermana. Gracias, hermano. Así, hermanos, este, dejo el tiempo al hermano que nos trae la palabra del Señor. Es que les digo, hermanos, no necesitamos predicadores de afuera, aquí los tenemos. Atentos a la palabra y que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Hoy voy a predicar sobre, sobre Job. El tema de hoy se va a tratar. No importa si estés feliz o triste o en buenos o malos tiempos, siempre alaba a Dios. Siempre hay que alabar a Dios porque me acuerdo, todavía me acuerdo de una predicación que hizo el pastor que dijo que en los peores tiempos que estemos nos vamos a multiplicar más. Es cuando Dios nos va a dar más las fuerzas que necesitemos. Por eso hay que orarle. Y hoy nos enfocaremos en el capítulo 1 y el 2. Va a ser un poquito largo. Job capítulo 1, versículo del 1 al 3 y ahí nos saltamos del 8 al 22. Cuando ya lo tengan, me da un amén. Y así leemos la palabra y dice, Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de huellas, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y iban sus hijos y decía, perdón, ahí nos saltamos al 8 y dice, Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, acaso teme Job a Dios de balde, no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabios y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente es capello para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores. Y los consumió, solamente es capello para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos. Y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente es capello para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y se rasgó su mano y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Jehová y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y fíjense hermanos como Job aunque todo eso pasara le seguía adorando a Dios porque en los momentos, en los más malos momentos que estemos Dios nos va a ayudar. Y fíjense que dice, y dijo Job, me sorprende el 21 que dijo, y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Jehová dio y quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso significa que Job está diciendo que Dios ha dado y también quita. Y él todavía adora a Dios aunque las peores cosas están pasando. Y también dijo que aunque Dios le quitó los ganados y los hijos, cuando Dios regrese, se va a llevar con el, se va a llevar, perdón hermanos, me equivoqué, acá dice, Dios, cuando Dios, lo que estaba tratando de decir Job es que Dios da y también quita y él todavía adora aunque las peores cosas estén pasando. Y también dijo que aunque Dios le quitó los ganados, los hijos, él no le importó, él su fe estaba, tenía una gigantesca fe y fidelidad a Dios. Eso es lo que tenemos, él es un gran ejemplo para nosotros, tenemos que ser como él. Y también dice que le quitó los ganados y los hijos cuando Dios regrese. Y eso lo dice porque cuando Dios regrese, nada se va a llevar con él. Porque todo lo de esta tierra es vanidad y perecedero. Más el reino y las cosas de Dios es vida eterna. Por eso honremos el nombre de Dios con nuestras acciones. Y esto nos da a tomar en cuenta que cuando Dios venga no nos vamos a llevar nada, nada nos vamos a llevar porque son cosas de acá, no nos vamos a llevar nada. Por eso dice Job que nada se va a llevar allá. Bueno, los hijos lamentablemente que murieron, si no hubieran muerto se los también podrían ir allá al cielo, pero lamentablemente murieron y pues como decía ahí que nada se llevaría a Job para allá. Y también me gustaría leer el capítulo, Job capítulo 2 versículo 1 al 11. Cuando lo encuentre, me da un amén, por favor. Y dice, y dice la palabra de Dios. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara, sin causa. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y carne, y verás si no blasfeman contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies a la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tieso para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo a su mujer a Job, aun retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos de Jehová? El bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y ahí lo dejamos hasta el 10. Aunque Satanás le puso una enfermedad que casi no se aguantaba en la piel, Job todavía no pecaba, no maldecía a Dios. Pero seguía fiel a Dios, tenía una fe tan grande a Dios. Así tenemos que ser como Job. Eso significa que hay que ser rectos o temerosos de Dios porque nada es imposible para Dios. O sea, digamos que estemos en un momento difícil. En un momento difícil, no sé, pasando pruebas, pruebas, aflicciones, no sé, sufrimiento, depresión, en la oscuridad. Dios es nuestra luz. Él nos guía por cualquier lugar, por eso hay que tomar su sendero. Dios es la luz de nosotros, por eso hay que seguirlo por todos lados. Y por eso Dios nos da, y gracias a Dios, ya somos salvos por Dios, la salvación es gratuita gracias a Dios. Es un regalo de Él, un regalo gigantesco de Él. Por eso le doy las gracias a Dios por darme ese regalo, por darnos ese regalo a todos, a todos. Y todo el que quiera, el que quiera recibir ese regalo, recibir a Dios, lo puede hacer si quiere. Y también, aquí le voy a repetir otra vez la historia de Job. La historia de Job, el temeroso a Dios. Job era un ganarero muy rico con siete hijos, tres hijas y numerosos amigos y criados. Vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Dom. Satán se presenta ante Dios argumentando que el amor que Job le profesa era por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo ame. Job era un hombre recto y temeroso de Dios y afronta pruebas y aflicciones severas. Perdió todos sus bienes, sus hijos murieron y tuvo un gran sufrimiento físico. En medio de su sufrimiento, lo visitaron tres amigos. Aunque los amigos de Job tenían la intención de consolarlo, lo acusaron de transceder. Dios quería probar la fidelidad que tenía Job con él. Por eso le puso ese montón de pruebas y Job no cayó. Job adoró más a Dios, más que cuando le pasaban más malas cosas, él más adoraba a Dios. Más lo adoraban que estuvieran en los tiempos más malos que él tuviera en su vida. Eso nos da a decir que Job era un hombre fiel a Dios y también tenemos que ser como Job. Y eso nos da a decir que Job era un hombre fiel a Dios. Un hombre temeroso, recto a Dios. Tenemos que ser como Job. Y acá decía que él era el hombre más de todos los hombres, era el hombre más cercano a Dios del pueblo que él vivía. Y eso nos da a decir que Job tenía un hombre fiel a Dios. Y Job tenía un hombre fiel a Dios, por Dios grande como Dios nos ama a nosotros. Dios nos ama a nosotros un montón, como ya le había dicho, nos ha dado ese regalo. Murieron nosotros en la cruz por nosotros y por todos, por nuestros pecados. Gracias a él estamos acá parados. Si no fuera por él no estuviéramos acá. Y por eso le damos las gracias a Dios por darnos esta palabra en la Biblia. Y también le doy gracias porque me dio el privilegio de hablar sobre Job. Y nos vamos a ir... Vamos a ir... Gracias. 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 Cuando... 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 Digamos que en... Si estamos pasando tiempos malos en la escuela, en no sé, algún lugar como... Y como los amigos de Job que tenían la intención de consolarlo, pero lo acusaron y lo transmitieron y le decían cosas que él fue el culpable y todo eso. Dios tenía un propósito en Job, por eso le quería probar su fidelidad. Dios tiene un propósito para todo acá, por eso nacimos, por una razón Dios nos tiene acá. Y acá, como dije, que los amigos, si estamos en una situación, como que si algo malo, un día malo, le esté pasando, como acá los amigos que de Job tenía, tenían la intención de consolarlo, lo acusaron de transcedir, le dijeron un montón de cosas, que él era culpable, tal vez sus hijos hicieron algo, él hizo algo. Pero usted solo órele a Dios, Dios le va a dar la respuesta y Dios le ayudará con todos sus problemas y sus problemas y sus aflicciones. Acá donde dice que Dios le quitó los ganados a Job y sus hijos, acá era... Acá donde dice para atrás al capítulo 21, que Job, no capítulo 21, capítulo, perdóneme, capítulo 1, versículo 21, que decía, dice, desnudo salí de mi madre y desnudo volveré, volveré, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero eso sí, ahí era que Job estaba alabando a Dios después de todas las pruebas y las pruebas. Por eso, cada vez que nos venga una prueba como Job, como una prueba, hay que estar fuertes, porque Dios nos está probando, nos está probando la fe que tenemos a él, por eso siempre hay que orarlo, nos está probándose como Job, como nuestra fidelidad con Dios, nuestra fe que tenemos, nos está probando todo. Por eso hay que ser como Job, alabarle en los tiempos malos o buenos, o los tiempos malos o los tiempos felices o tristes o los más malos de la vida o los más buenos, como Job, hay que adorarle en las pruebas que Dios nos da. Y también allá... Y donde dijo que... Y donde dice... Donde dice... Job... Donde dice... Que... Que... Acá... Dice Job... Que... Que... Él... 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 Él estaba triste y todo, pero adoraba a Dios, aunque todo eso pasaba, donde... Aunque ese montón de cosas malas que le pasaron a Job, donde él todavía seguía adorando a Dios, ahí... 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 Quería... Le quería decir una cosa más de que... También... De que también... Hay que... Hay que... Hay que ser fuertes en el proceso y... 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 Hay que ser fuertes en el proceso que Dios nos esté dando... Las pruebas... Y todo... Y todo... Eso... Y... Y... Hay que honrarle a Dios... Hay que honrarle a Dios... Eh... Hay que honrarle a Dios... Aunque todo ese montón de mal... Malas cosas estén pasando... No importa si esté pasando... Ah... Ah... Si estén pasando cosas malas... Guerras... Ah... Días malos... Ah... Por ejemplo... En la escuela... Te están pasando cosas malas... Se peleó con... Se peleó con... Tú te peleaste con un niño... Te pegaron... Ah... O... 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 O si también... Te regañaron en la escuela... O algo... Hay que... Hay que... Hay que honrarle a Dios... Y... 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 Donde vamos a atrás al capítulo En el capítulo Capítulo de Job Capítulo uno Versículo Donde Versículo Versículo Ocho Ocho y ahí dice Y Jehová dijo a Satanás No has considerado a mi servo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto, erecto, temeroso de Dios Y apartado del mar Respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿Acaso teme Job a Dios de Valde? No le has cercado alrededor a él de su casa Y todo lo que tiene Trabajó de sus manos Has dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Pero extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás si blasfema contra ti Contra Contra ti en tu misma presencia Dijo Y dijo Jehová a Satanás He aquí todo lo que tiene Está en tu mano Solamente no pongas tu mano sobre él Y salió Satanás delante de Jehová Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían Vino en casa de su hermano el primogénito Y vino un mensajero a Job Y le dijo Que estaban pasando todas esas cosas malas Y para que no se nos haga tan largo De todo ese montón de cosas largas Que le vinieron a anunciar Todos esos muchachos a Job Que le vinieron a anunciar Que estaban pasando cosas malas Y ya vamos al 20 Y dice Y Joven Que sus hijos murieron Y solamente Escaparon Entonces que escaparon A darle la noticia Vamos al 21 Y donde dice Y dijo Desnudo salí del 20 de mi madre Y desnudo volveré allá A Jehová Dio a Y Jehová quitó Señor en nombre de Jehová bendito En todo esto no pecojo Ni atribuyó a Dios Propósito alguno Aconteció que otro día Vinieron los hijos de Dios Para presentarse delante de Jehová Y Satanás vino también entre ellos Presentándose delante de Jehová Aquí estamos en el capítulo 2 Y Ahí me pasé un poco Donde dice Que Desnudo salí del 20 de mi madre Y de nuevo volveré Allá Jehová Y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito En todo esto no pecojo Ni atribuyó a Dios Despropósito alguno Acá Ahí Ahí Hay que Donde dice Que no 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 Peco Atribuyó A Dios A Dios Ahí Allí Es Dice que Ahí quiere decir que Que Dios Ajá Job no pecó contra Dios Aunque Le pasaran todas esas cosas Malas Y también No hay que hacer Cosas malas También No hay que pecar contra Dios Hay que Hay que también estar agradecidos Con él Después de todo Lo que Nos ha pasado Hay que estar agradecidos Con él Y también Adorarle Porque hay que Adorarle a él Y Y con esto Creo que Ya voy a Terminar Gracias